¡Suscríbete al canal! ¿De unión? No, de unión nada. No, la grieta de los argentinos cada vez más pronunciada. ¿Qué te pasa, Clarín? No, eso. Huracán Aldocibi. Bien. ¿Qué sabemos del tiburón? Peliculo 1975, Steven Spielberg. La mejor banda sonora, creo. Muy buenos datos, sí. El tiburón de Mar del Plata, Aldocibi. Ah, sí, sí. Aldocibi parece que le va a costar bastante la vuelta. Por el juego, la contracción con la marca. Buen punto. No, no, no. Le va a costar la vuelta porque es el fin de semana. En cambio de quincena, ponía Mar del Plata de Parque Patricio. 15 horas van a tardar. ¡Aguante, corazón! ¡Aguante! Háblenme de Huracán. De Huracán, el club. El globo. No de Catrina. Ya te veo venir. Pido el cambio. Muchachos. Traía Marley, me daban más información que ustedes dos. Se dan cuenta, ¿no? ¿De argentinos hay algo o no? Pueden decir que si venden a Auch en Argentina, juega Dylan de titular. ¿Qué vamos a jugar Dylan si Dylan es un perro? Buah. ¿Lo vas a hacer el primer perro que relata? Si tenés cojones, decilo. Vos sabés que el otro día, camiseta número 8, camiseta... No, no, no. 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 El de Tucumán. Qué bien. ¿Para qué fumas si la hace mal? La verdad la próxima reunión quisiera estar un poquito más cómoda. Podía ir anotando unas exigencias que quiero... Para, para, para. Por solo, 111. ¡No, no, no! El revís, papel ecológico, anota, una lámpara de sales del mar.